Hola, 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 hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola O sea, pero el año que terminaste con ella fue por lo de la escuela ¿Fue porque qué? O sea, porque después Ah, bueno, después Porque también me había ido mucho Muchas veces me había ido de Guadalajara Y fue cuando agarré mi trabajo allí en Toluca y no podía ir a Guadalajara. Hasta duré 6 meses sin toda la campaña de madras. No podía salir ni nada. Y ya de todo, ya de todo. Estuvo bien porque...